Hay una canción que nos gusta mucho Y quisiéramos dedicar a una persona Muy especial para nosotros Él se encuentra en el cielo Él se llama Juan H. Barrón Esta canción de su autoría Gracias a esta canción nosotros nos llamamos Límite Gracias a nuestro amigo Nosotros estamos unidos Estamos tratando de llegar al corazón de todos ustedes Y esta canción les va a llegar al corazón Voy a cambiar mi vida Voy a ser diferente Ya no seré la tonta Que hace tiempo yo fui Ya no seré exclusiva De todas tus caricias Renuncio a tu cariño Tú lo que hiciste así Quise hacerte un camino Recto como mi vida Pero lo rechazaste Y fue por otro amor Y fue por otro amor No, no seré de recordar No corras tan a prisa Y no corras tan a prisa Pues puedes lamentarlo No, no seré de recordar Y no seré de recordar la vida Posible Posible Quise hacerte un camino No, no seré de recordar la vida Y no seré de recordar la vida Ay, no seré de recordar la vida Ya te pasó conmigo Ya te pasó conmigo